Con 67 primaveras con su existir, la actriz marizaleña Amparo Grisales se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la pantalla chica colombiana misma, que en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán por algunas cuestionables declaraciones realizadas en el programa Yo me llamo, aunque estas críticas recientemente se convirtieron en elogios luego de que Grisales compartiera una foto en vestido de baño. A pesar de que días atrás la viva de Colombia se ganó una gran cantidad de detractores al hacerle pistola con sus dedos a los televidentes de Caracol, Amparito sigue consolidando día a día una gran comunidad en redes sociales, lugar en el que recientemente dio de que hablar al mostrar un TVT en el que se observa que el paso de los años no le afecta en lo más mínimo en su cuerpo. En la imagen se le ve a la marizaleña a posar a bordo de un barco luciendo un traje negro de dos piezas que deja descubierta gran parte de su piel, la cual se percibe sin arruga alguna, por lo que muchos navegantes digitales asumieron que esto se logra con el uso de programas de edición digital. Muchos comentarios como no le pasan los años, es admirable, parece las tejas a hover, no le pasan los años, es únicamente la luz. Siempre que es la tecnología ayuda a hacer estas cosas, que parece una momia andante sin arrugas, es un logro de los ingenieros en la computación, puro Photoshop. Y comentarios así parecidos le dejaron Amparito. Pero igual nadie puede negar que se ve espectacular en esta foto. ¿Qué opinan ustedes?